El senador Luis Juez en línea, ¿qué tal Luis? Hola Jorge, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, bien, lo veía hablar, muchos elogiaron su discurso, y yo decía recién, por ahí exageré, pero se le pregunta a usted, que parecía usted el presidente de la bancada del gobierno. Bueno, la verdad Jorge, que hay mucha conducta mateura de este lado, ¿no? Y uno tiene la necesidad y la obligación y la responsabilidad también de colaborar y ayudar. O sea, estamos frente a una banda de dirigentes políticos preparados, doctrinados, formados, instruidos, rogando que fracase. Es la historia de la Argentina, bueno. Yo si quiero colaborar con un gobierno que no es el mío, pero quiero colaborar con un gobierno que votó la gente, lo que tengo que hacer es tratar de hacerlo desde el lugar donde yo creo que puedo ayudar. Se lo dije hoy al presidente de la mañana cuando me hablo por teléfono, pero a diciéndolo bueno y lo malo, porque también hay muchos dirigentes del gobierno que no les gusta escuchar lo malo. Pero mi responsabilidad es decirle, esto está bien, esto está mal, esto va a ser así. Decir la verdad. ¿Y cómo va a ser? No, vamos a perder la votación. ¿Y por qué la vamos a perder? Porque se van a dar vuelta un montón de tipos y algunos otros van a tener la actitud más cómoda que la extensión. No, pero sí, va a ser así, presidente. Va a ser así. Pero no podemos rehuir el debate, no se puede no hacer sesión del día de hoy, no podemos exponer a la presidenta del cuerpo a que termine como Cristina, como vudú, imputados y condenados por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Vamos a entrar a sesionar y vamos a perder la votación. Esto es así, no me equivoqué. Luis, te llamó Miley y además, ¿qué te dijo? Además de preguntarte cómo iba a salir la votación. ¿Qué impresión tenía, cómo veía el tema? Le dije que esto va a ser así, presidente. Muchas veces el peronismo cuando no gobierna se vuelve destituyente, está rogando, deseando, adorando, pidiendo, implorando que fracase. El peronismo todavía no resolvió la sucesión. Cuando resuelve la sucesión va a venir una seguidilla de situaciones complejas y delicadas, como le pasó a De La Rúa, a Alfonsín, a Macri, al mismísimo Menem. Así son salvajes. Cuando se ponen ellos creen que son los únicos autorizados por disposición divina para gobernar a Argentina. Cuando no gobiernan hacen lo imposible para que quien gobierne fracase. Y yo no tengo nada que ver con Miley, no soy de la libertad. Si se lo dije, presidente, no quiero nada, no necesito nada, no le voy a pedir nada, no ando buscando un lugar para un dirigente del Frente Cívico en ninguna repartición pública. Pero créanme que lo quiero acompañar desde lo que conozco. También advirtiéndole dónde están los errores, dónde se cometen las torpezas, dónde no se enoje con la presidenta del Senado porque convocó a sesión, no se enoje porque es lo que corresponde. Que Cristina no lo haga, no lo haya hecho, que Cristina haya hecho con el reglamento, con las disposiciones del Congreso, con la ley y la Constitución lo que quería, no nos habilita a nosotros para... Luis, me da la impresión, por lo dato que tengo, que el presidente cree que Victoria Villarroel podría haber hecho algo más y no lo hizo. No, no se puede hacer más nada. Cualquier cosa que vos le pidas de más era violar el reglamento, romper los compromisos, no había forma. Lo podía haber hecho en la extraordinaria, sí, porque el argumento decía, miren, señor, el reglamento no dice nada que hay que hacer una sesión extraordinaria si se puede hacer una sesión especial. No hubo prórroga extraordinaria, con lo cual, pero hubo cinco pedidos, el último pedido ya tenía la firma de 40 senadores, se hizo lo que correspondía. Sí, pero ¿sabes lo que pienso, Luis? Es que si hubiese estado gobernando Cristina o Alberto, los peronistas le iban a encontrar a la vuelta y no iban a sesionar, no hubiesen sesionado. Sí, bueno, pero si iban a encontrar, el ladrón siempre encuentra una justificación, esto no es mío, me lo puso la policía, esto no lo tenía yo, no sé, se cayó, yo no lo sé, no estaba conmigo. Siempre el delincuente encuentra un pretexto para intentar no decir la verdad. Sí, claro que sí, Jorge, sí, porque lo hicieron. Porque Cristina lo hacía, porque nos habituó al kirchnerismo, a que cualquier mentira era siempre mucho más edulcorante, siempre más agradable que la verdad. Pero esa no es la forma con que tienen que funcionar las instituciones. Las instituciones tienen que funcionar independientemente del criterio que tenga el dirigente, porque para eso están. Luis, en esa charla que vos tuviste con el presidente, ¿te manifestó algo respecto de cómo sigue todo esto? Porque mi ley dijo, retroceder nunca, acelerar siempre. No, no. El presidente sabe que me dijo, tranquilo, juez, tengo plan B, C, D, E, tranquilo. Digo, yo quiero decir por la duda, presidente, que si le van a decir que estos caques, ellos no tienen ninguna gravedad, porque usted, lo único que quiero decirle, probablemente los senadores en Valentona no rompe el diálogo con los gobernadores tranqui, y eso va por otro carril, lo tengo a Franco laburando. De hecho, ¿te puede llamar Franco? A los dos minutos me llamó el ministro. Le dije, mire, ministro, también ustedes tienen que colaborar, hay que hablar con los gobernadores. No, 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 me parece que, pero viste, para que el kirchnerismo hoy no quiera contarnos que estamos frente a una tormenta perfecta donde han logrado, no, no pasó nada. Sí. No pasó nada. Tenían minoría, volvieron el DNU en el Senado, punto, nada más. Y una cosa, muchachos, una cosa. Acá hay cientos de DNU que no fueron en su puta vida tratados. De Alberto, de Macri, de Cristina, nunca, de Néstor, nunca. Ahora, la vida por el DNU, la vida. Y le dije, muchachos, esperemos 15 días. Si en 15 días los gobernadores dicen que el diálogo con el gobierno no avanzó, bueno, ya está, si ustedes tienen el número para voltearlo. Pero no pongamos un obstáculo. Entonces, mi preocupación hoy con el presidente era decirle, presidente, mire, muchas cosas que puedan pasar hoy no responsabilicen a los gobernadores por eso. Mantenga el diálogo, eso lo vamos a hacer, juez. Estamos convencidos en el acuerdo para el 25 de mayo. Bueno, perfecto. Yo pensé que iba a estar preocupado, no para nada. No me mostró estar preocupado para nada. Ahora, cita una serie de cuestiones de planes A, B, C y D. El plan Congreso parece no funcionar. Y uno no imagina un presidente sesionando cuatro años sin Congreso. Porque en tres meses perdió una batalla clave en diputados y acabó de perderlo en el Senado. Tiene siete senadores propios. Tiene 34 diputados. ¿Qué quiere hacer que haga maravilla? Hay que construir consenso. Pero en tres meses, más que construir, algunos se destruyeron, algunos puentes que había construido. Pero bueno, va a haber que construirlo. También hay que enseñarle que no es a los sopapos, no es los empujones, no es ofendiendo, no es lastimando, no es agraviando. Es toda una práctica. Ahora, la gente le dio... El tipo no está haciendo nada que no haya dicho, Roberto. El tipo ganó con un discurso horrible. Con un discurso absolutamente horrible en contra de la política. Y se lo dije a los senadores, muchachos. Lo que dijo el presidente es lo que la gente piensa de nosotros. Y nosotros venimos a la cátedra de la democracia cuando hicimos mierda lo que tocamos estos últimos 40 años. Entonces, ¿con qué autoridad moral podemos pararnos a decirle a la gente hay que hacer tal cosa? O sea, si todo lo que hicimos estos últimos 40 años... Jorge, vos, Lalo, yo somos más o menos mi contemporáneo. Mostramos un solo indicador mejor de los últimos 40 años que estemos hoy. Salud, educación, seguridad. Entonces digo que aparece un tipo que irrumpe en la escena política con un discurso disruptivo y se queda con la bandera del cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Decir, bueno, che, tratemos que no fracase. Ahora, los mismos jinetes del apocalipsis que laburaron para que este país esté de rodillas en el medio del barro no son los que dicen, no, esto va a fracasar, porque nosotros... ¿Nosotros de dónde? A ver, ¿desde qué actitud o de qué actitud venerable vos me decís que este tipo está equivocado? Digo, yo, no siendo un tipo del partido de mi ley, ¿eh? Luis, te hago una pregunta por el otro lado. Está viviendo el cuadro de los votantes a favor del proyecto y en contra del proyecto. En rojo están los que votaron en contra. O sea, los que voltearon, no los voltearon porque faltan diputados, pero votaron en contra del DNU hoy. Y leo estos nombres. Leo, Guado de Pedro, Leo, la de Tulio, Leo, Alicia Kirchner, Leo, Oscar Parrilli y junto a todos esos, Leo Martí Lustó. O sea, con la crema innata del kirchnerismo vota el presidente aliado de ustedes durante mucho tiempo. Que se haga cargo. Que se haga cargo. A ver si esta noche puede apoyar la cabeza en la almohada pensando que votó igual que toda esa banda de bandidos. Que se haga cargo. Porque también lo dicen. Porque por ahí, por ingenuidad, por ahí, por... Porque yo no le voy a adjudicar a Lustó que con mala leche de bola 125 casi nos pone a un borde del estallido social. Pero, loco, ¿qué? A ver, ¿desde dónde? ¿Desde dónde la política tradicional hoy tiene autoridad moral para cuestionar la hoja de ruta de un tipo que sacó el 56% de los votos? Un poco de humildad tenemos que tener también. La pucha, un poco de humildad, muchachos. Yo lo escuchaba al presidente en la bancada del kirchnerismo, a Magan. Cinco veces, senador. Senador, por favor, Mosa. Dijo, pero un poco de autoridad ética. Ninguna carada hicieron estos 40 años. ¿Ustedes, en serio, que no están dispuestos a reconocer ninguna macana? ¿En serio que la culpa de todos los malos de aquí de este tipo que hace 100 días que está gobernando no pasó nada por la Argentina estos últimos 20 años con el olor al kirchnerismo? Lo digo, pero... Pero para que no nos ofendamos, para que seamos inteligentes, porque estoy convencido que vamos a tener que terminar de cerrar esta grita, pero lo vamos a tener que hacer con autocrítica, si no estamos jodidos. Pero, Lusto, más que un hombre que tiene que hacer autocrítica, alguien que me parece que se pasó del otro lado. No, mira, ¿sabes cuando empiezan con ese discurso ideológico? A querer quedar cómodo porque ese pseudo-progresismo te permite pararte en un lugar cómodo mientras la gente se caga de hambre, porque esta es la verdad. Yo tengo un tipo que no tienen para comer. Compañera de mi mujer que son docentes que tienen un sueldo de mierda, que no llegan a los primeros diez días. Le van a hablar a mí de la obra social. ¿Sabes cómo se me fue la obra social de la milagro? Ahora digo, también vivimos un montón de años de mentira, un montón de años de engaño, repartiendo la que no había. Entonces, eso en algún momento hay que pagar la fiesta, viejo. En algún momento. Y yo te digo que soy un crítico de un montón de cosas que toma el gobierno, la forma, la forma también me molesta ni me ofenden, pero también digo, mira dónde estamos. Y la verdad que lo único que yo personalmente pedí es que muchos yo tomen buenos 15 días. Si los gobernadores, si bien el Sardor y me dicen, mira Luis, la verdad que el diálogo con el presidente no va para ningún lado, no está mintiendo, no nos va a dar un peso, no va a joder la vida, bueno, ¿qué le parece, gobernador? Que hagamos. Pero no pongamos hoy una traba, no le rompamos el único instrumento legal que tiene el gobierno para funcionar que es el DNU. Seamos un poco más prudentes si nos bancamos al delincuente de Alberto Fernández. Nos poledamos durante cuatro años a Cristina. Eh, viejo, no vamos a poder ser un poco más prudentes, no podemos esperar 15 días. Bueno, está bien. Pero a quién le vengo a pedir eso yo. A los padres del Club del Helicóptero, a los que te están augurando comiendo tutuca en la playa que mi ley se va en marzo, no sabía si era en marzo o en abril porque era como la Pascua. A los tipos que vos ponés los canales de televisión están deseosos de que el gobierno fracase. Esa historia yo ya la he vivido, tengo 60 años, esto es grande, ¿viste? Yo ya la viví, ya la viví. Luis, muchas gracias, muy amable. Bueno, un abrazo. Que andes bien. Bueno, Luis juez, senador, iba a decir desde...